Muy buenas tardes nuevamente, sean bienvenidos a esta nueva transmisión desde nuestro canal y sierva de Dios, María Mara. Hoy tenemos para ustedes el tema de mensajera de su corazón y están con nosotros, la hermana Rosario Cano como responsable de la transmisión y estarán también la hermana Rosa María Moctezuma, que es de la comunidad del Centro Playmarch, casa hogar para niños y niñas. Pero hoy nos acompaña para compartir con todos ustedes. Ella estará en la primera parte del tema y después el padre Armando Hernández Vargas, nuestro hermano de congregación, misionero del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. Recordamos que el mes anterior no hubo tema, compartimos una hora santa de gratitud a Dios por la vida, pero de manera especial por la vida de sierva de Dios, María Mara, porque celebramos 127 años de su natalicio. Entonces, con ese motivo fue un momento de adoración, de oración ante el Santísimo que compartimos. Y hoy retomamos nuestros temas. Estamos en el mes de octubre, que tradicionalmente la iglesia ha sido el mes misionero, el mes dedicado a orar por la misión universal de la iglesia, por las misiones concretas que tiene en los cinco continentes del mundo. Y pues nos unimos a esta intención para orar por las misiones de la iglesia. Y es un día también muy especial. El día 12, un día mariano, un día guadalupano, lo hacemos pues en presencia de Nuestra Madre Santísima, que es reina de las misiones. Y un motivo más también de alegrarnos, de darle gracias a Dios, hoy celebramos también al Beato Carlo Acutis, un jovencito italiano que tiene dos años de haber sido beatificada, que es un modelo de santidad para todos nosotros, pero especialmente para los niños y los jóvenes. Y a propósito, pues una reliquia de este gran santo jovencito está en Chiapas, anda en Chiapas, visitando diferentes lugares, motivando la vida o el ideal de santidad entre mucha gente, especialmente entre niños, jóvenes, en parroquias, en colegios, en muchos lugares. Gracias. Pues imploramos a él también, de él, también su intercesión para este momento de mensaje que nos tiene, sierva de Dios, María amada del niño Jesús. Y pues dejamos con ustedes a nuestra hermana Rosa María. Gracias. Muy buenas tardes. Es un placer poder compartir el tema del día de hoy, la experiencia de la sierva de Dios, María amada del niño Jesús, como misionera del sagrado corazón. Bien, todos los cristianos, por ser bautizados, estamos llamados a ser misioneros, es decir, a compartir la fe que hemos recibido para que otros, para que otros también conozcan y llamados a Dios, por supuesto, hay muchas maneras para dar testimonio de nuestra fe. Y que no solo somos misioneros, aquellos que emigran a tierras lejana, a llevar a otros, la buena nueva del evangelio. Podemos ser misioneros en el entorno en que vivimos y en nuestra familia. Para esto, yo quiero dar a conocer esta cita bíblica, Mateo 28, 19, 20, para que quedemos de manera convencidos ¿Cómo es que Jesús, Juan, antes de subir al cielo, les dice a sus apóstoles este mensaje? Mensaje que es para todos nosotros su iglesia. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he comentado a ustedes. Veamos este mandato del Señor, este mandato de Jesús. El hecho de ser bautizados también somos misioneros. Y como les decía, también nosotros podemos misionar desde nuestra casa, desde nuestro lugar donde estamos cada uno, como lo muestra en esta diapositiva, con nuestra aportación económica, con nuestra oración, nuestro sacrificio en bien de la evangelización a todas las tierras, a todo el mundo. Pero hay una historia, esto nos muestra también que hay personas que de verdad se entregaron a la misión de llevar este mensaje de Dios. Por ejemplo, tenemos aquí a San Francisco Javier, como lo estamos viendo, patrono universal de las misiones. Tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. A San Francisco Solano, patrono de los misioneros de Argentina. Nuestra Santísima Madre, la Reina del Cielo. Nuestra Reina de las Misiones, modelo de todos misioneros. Tenemos al Papa, por supuesto, al Papa Juan Pablo II, misionero del amor, y Santa Teresa de Calcuta, misionera de la caridad. Por decir, por decir, algunos, algunos. Tenemos también a un santo, voy a contar una anécdota, San Francisco de Asís. Él estaba un día haciendo oración en el templo de San Damián, y oyó estas palabras. Ven y repara mi casa en ruinas. Él sintió, San Francisco, que antes era un joven, fiestero, que llegó en un momento dado a recapacitar. Que Dios nos estaba llamando, ven, repara mi casa en ruinas. Jesús le estaba pidiendo que, que reparara su iglesia. Bueno, pues entonces, tenemos aquí, ahora, que este es un mandato que el Señor nos da, a edificar la iglesia de Dios. Les pido que tengamos un poquito de relax, y que canten conmigo. No soy muy buena en cantar, pero ustedes sí. Así que les invito, ¿ok? Digamos lo siguiente, listos. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Ven, vamos edificando la iglesia del Señor en este mes de octubre, y toda nuestra vida de bautizados. Pero hoy, tengo con ustedes la alegría de poderles compartir, hoy hablaremos de una gran misionera. La madre, ella es María Amada del Niño Jesús Sánchez Muñoz, candidata a los altares, cuya causa de canonización está en proceso en la Arquidiócesis Primada de México. Veremos a grandes rasgos cómo reflejó su espíritu misionero en las diferentes etapas de su vida. No solo con la palabra, sabemos que, pues sí, la palabra es interesante, ¿verdad? Porque el ejemplo arrastra, sino sobre todo así por su testimonio y oración. Bien, en su niñez, recordemos que María Amada, aquella niña llamada María Regina, tuvo la bendición de crecer en el seno de una familia muy cristiana, y especialmente su papá, don Catarino Sánchez, era una persona de abalgada fe y profunda piedad. Este santo varón, en ocasiones, sentaba a sus niños cerca de él, les platicaba la historia de santos, les leía el evangelio, la historia de Jesús. Este señor, de arraigada y profunda piedad, hizo sentir a María Regina, quizás también a sus hermanos que recibían esta enseñanza, el amor a Dios, a la Santísima Virgen y a los santos. Él la enseñó también a rezar y a ejercitarse en las virtudes. María Regina era muy feliz de creer en Dios y sentirse amada por él. Y como era buena líder, entre sus compañeritas de escuela, con ellas compartía todo lo que su papá le enseñaba, porque no cabe duda que le impresionaba totalmente, le impresionaba todo lo que estaba recibiendo de su padre a quien tanto amaba. Ella misma dice, al recordar su historia, fíjense, sus palabras. Como papá me había platicado de los ejercicios de San Ignacio que él había hecho, y lo que en ellos se hacía, un buen día discurrí dar ejercicios a mis compañeras. Todos los días, a la llegada a clase, por la tarde, las reunía en un salón, el más grande que había. Fíjense, me subía un pibre y desde allí les decía lo que había aprendido el papá. Después, seguía la santa misa, la que consistía en rezar todo cuanto sabía de memoria, de oraciones y catecismo. Las hacía cantar lo que papá me había enseñado para pedir perdón a Dios por los pecados. Cuando conocía, iban a ir a las maestras, terminaba en la noche. Vemos qué maravillosa experiencia. Una niña convencida de lo que le decía su padre, lo que hacía era transmitir a sus compañeras. No solo la enseñanza, cantaban y luego hacían oraciones, decía ella decir misa, todas las oraciones que ella sabía. Ella recuerda también su participación en un grupo de la santa infancia. Ah, aquí tenemos ahora, fíjense, lo que es hoy la infancia y adolescencia misionera, antes era el grupo de la santa infancia. Ahí se dio cuenta de que muchos niños y niñas aún no conocían a Dios y que podía ofrecer por ellos oraciones, sacrificios y ayuda económica. ¿Cómo le impactó todo esto a la niña María Regina? Ella decía que todos los niños conozcan y amen a Jesús, que lo amen. Así, a su corta edad, empezaba a ser una verdadera misionerita. Volvemos a escuchar otra vez parte de sus escritos. Las pocas veces que nos llevaron a las procesiones de niños, cantando y con banderitas en la mano en las fiestas de la santa infancia, fueron para mí horas de cielo, deseando no se acabara aquello. Así pues, tenemos aquí lo siguiente. En su niñez, podemos resumir, creció en el seno de una familia cristiana, experimentó el amor de Dios con aquellas enseñanzas de su buen padre, compartía con sus compañeras de escuela lo aprendido, era parte del grupo de la santa infancia, aprendió a rezar y a ejercitarse en las virtudes. Muy bien, ¿qué pasó después? María Regina sigue creciendo, llega a la adolescencia y aquí tenemos que para ella no fue fácil esta adolescencia, ya que tenía que estudiar y trabajar a la vez, debido a las dificultades económicas y de salud por las que pasaba su familia. Pero, a pesar de las dificultades, su interés por conocer y amar a Dios fue creciendo. Tendría apenas catorce años de edad cuando el párroco de la iglesia a la que ella asistía y donde iba todos los días, la inició en el apostolado. Quizá porque vio en ella no solo cualidades humanas, sino también un corazón noble y dispuesto a servir a Dios. Y volvemos a escuchar a María Regina. El padre, refiriéndose a su señor cura, me preguntó si sabía leer y escribir y contesté que sí, pero malo. A lo cual, añadió él, te nombro secretaria del apostolado de la oración y de la vela perpetua, catequista y senadora de las dos asociaciones. Expresa María Regina, aquello me cayó como un rayo en seco y además sin permiso de mi madre. Y lo más grave, sin saber y sin entender yo nada de aquello que se me echaba a puestas. Y sin más, le dije al padre la verdad. Él me contestó, yo te ayudo y enseño. Así fue, y no solo me enseñó esto, sino el camino del cielo. En palabras de María Regina. Sabemos que Dios la llamó también a la vida religiosa. Claro, con toda esta experiencia del amor de Dios, pues ella tenía su corazón con él. ¿Verdad? Y como religiosa de la orden del Verbo Encarnar y del Santísimo Sacramento donde ingresó, se entregó de lleno a su vocación mediante una profunda vida de oración. La que hacía no solo en la capilla, sino también en medio de sus múltiples actividades dentro de aquel monasterio. Era siempre muy responsable en lo que se le encomendaba, pero también muy servicial para ayudar a todas sus hermanas de la comunidad. Con su testimonio de oración y caridad, hacía mucho bien a sus alumnas y a otras personas que la conocían, acudían a ella con frecuencia para pedirle consejo. Ahí, el corazón de Jesús pidió una importante misión, la de morar, sacrificarse y entregarse a él por la santificación de los sacerdotes y personas consagradas. Lo cual llevó a cabo con el ofrecimiento de sus trabajos, enfermedades e incomprensiones que padeció e incluso llegó a decir, en palabras de ella, Estoy ya convencida de mi misión, en el cielo y en la tierra, la santificación de los sacerdotes. Su experiencia de unión con Dios la llevó a sentir una sed ardiente de la divina gloria, de trabajar sin medida por la salvación de las almas, De dar a conocer a todos su gran amor y su misericordia, incluso llegó a sentir como San Francisco de Asís, un fuerte impulso, salir a las calles a gritar a toda la gente sobre el amor que Dios nos tiene y cuánto debemos amarle. Y siendo ella, pidemos de clausura casi, no podía salir de su monasterio y cumplir su gran deseo. Sin embargo, ardía en ella un fuerte deseo de apostolado. También volvemos a leer sus palabras. A esta pequeña abecita, ya han crecido las alas, y qué alas, al sentirlas tan grandes. Soy presa de una locura, siento vocación de apóstol, de mártir, de no sé cuánto. La tierra entera me parece corto campo de conquista, para mi desmedida visión de glorificar, hacer conocer y amar a este único amor. Qué amor tan grande nos presenta con estas palabras la Madre María amada. Vamos a ver ahora, como fundadora, hemos pasado diferentes etapas. María Regina de niña en su niñez, en su adolescencia, como religiosa, en la orden del verbo encarnado. Pero ahora, vamos a esta última, como fundadora. Y estando todavía en la orden del verbo encarnado, le pide Dios la fundación de una congregación dedicada a amante al corazón de Jesús, y hacerlo reinar en el mundo entero. Para ella, no fue fácil, nada fácil llevar a cabo esta misión, más que pertenecía a aquella orden. Sabemos que los caminos de Dios, sabemos que los caminos de Dios son tan difíciles, pero nos traen gran paz, y Dios nos va conduciendo por el camino, aún siendo tan complejo, en su momento. Para ella no fue nada fácil llevar a cabo esta misión, ya que tuvo que superar muchos obstáculos, como la incomprensión de su propia comunidad, dudas, temores e incertidumbres, la falta de recursos económicos, y la persecución de las autoridades civiles en tiempo de guerra cristera. Recordemos, esta fundación fue en el año 1926, fundación de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, y de Santa María de Guadalupe. El corazón mismo le hizo comprender cuál sería su misión, y la misión de la congregación. Nos vemos aquí también, lo que ella nos comenta, lo que ella dice, palabras de María amada del niño Jesús. Un día, algo indecible dilataba mi corazón y le hacía tan grande, tan grande como el mundo. Estando en oración, mi divino amor hacía esto en mi alma. Cuando entendí estas palabras, tu misión aquí en la tierra se reduce a esto, el establecimiento de mi reinado. El corazón de mi Jesús me dijo, la obra que te pido, tendrá por objeto hacerme reinar. Tú me harás reinar por el celo, por medio del sufrimiento y el dolor, que siempre, mientras vivas, te daré. ¿Qué cosas tan hermosas tenemos aquí? La madre María amada llevó a cabo la misión de trabajar con la extensión del reinado de Dios, preocupándose y ocupándose no solo de la salvación de las almas, como solía expresarse, sino del bien integral de las personas. Por eso, emprendió varias obras apostólicas que dejó en la congregación. Educación, la educación en los colegios y casas hogar. Atención a los ancianos, su evangelización en misiones, otro apostolado en las misiones, y atención a seminaristas y sacerdotes. En todo esto, María Regina, o madre María amada, nos está mostrando su gran espíritu misionero, que fue aprendiendo a vivir desde pequeña, como lo hemos visto. En todos estos sectores del pueblo de Dios, encontró la oportunidad de proyectar su espíritu misionero. Trabajó incansablemente para llevar a todos el mensaje del amor misericordioso. A niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, pobres, abandonados, comunidades indígenas, rurales, migrantes, seminaristas, sacerdotes religiosos. Qué gran amor tenía María amada, no solo para Dios. Claro, para Dios era su fuente, pero para repartir. Y para ella, impregnar este amor en las misioneras del sagrado corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe. Muchas gracias por su tiempo y atención. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, hermana Rosa María, por habernos compartido sobre este aspecto tan importante de sierva de Dios, madre amada. Este, el aspecto misionero es central en su vida, porque nació de su gran entrega, de su gran amor, de su enamoramiento del corazón de Jesús. El deseo de compartir esa experiencia, experiencia del amor de Dios a todos. Me llamó la atención esa pregunta o esa afirmación que hacía la madre María amada, nuestra madre fundadora. Ella descubrió su misión, mi misión, estoy segura, estoy ya convencida de que mi misión en la tierra y en el cielo es esta, la santificación de los sacerdotes. En una etapa concreta de su edad, ella así lo afirma, así lo descubrió y fue descubriendo o redescubriendo esta misión con diferentes matices, de diferentes maneras. No se quedó, no fue una misión destacada, se fue abriendo, se fue ampliando con una dimensión así más universal. Y podríamos, digamos, preguntarnos también, en este momento de nuestra vida estamos seguras y convencidas cuál es nuestra misión en la tierra y ya no digamos en el cielo. Bueno, muchos santos, también como María amada, desde en vida sabían cuál iba a ser su misión en el cielo. Bueno, cuál es nuestra misión hoy en la tierra. Y bueno, sobre esto nos va a dar nuevas luces el padre Armando, Armando Hernández Vargas, que es nuestro hermano en la fe, misionero del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Palau, de aquí ya mencionamos. Él es el superior de la comunidad que está en la Colombia Cosmopolita, en la parroquia de la Sagrada Familia. Y es el coordinador, actualmente es coordinador del Instituto Nacional de Espiritualidad del Sagrado Corazón. En esta asociación, en esta agrupación, participan muchos institutos de vida consagrada, tanto femenina como masculina, con la espiritualidad del Sagrado Corazón, y también participan la iglesia. Bueno, pues, le damos la palabra al padre Armando, que nos va a dar muchas luces para llevar a nuestra vida este tema tan interesante en el contexto de este mes misionero. Gracias, Madre Feli. Pues, agradecido y honrado porque me han invitado a participar, de hablar sobre nuestra vocación misionera, que tenemos como bautizados, como misioneras y misioneros del Sagrado Corazón. Había que hacer una pregunta desde el inicio de nuestro caminar, que, bueno, vamos ahorita a ir desglosando paso a paso. ¿Qué pretendo? ¿Qué pretendo compartir con ustedes? La pregunta inicial con la que yo quisiera partir es, este, ¿por qué la sierva de Dios María Amada Sánchez del Niño Jesús, este, Mamercita, para abreviar, voy a decir a partir de ahora, Mamercita, con el cariño que esto significa, este nombre con la que la identificamos. ¿Por qué Mamercita decide fundar una congregación? ¿Por qué tiene esta sensibilidad que nos hablaba la Madre Rosa de hacer un trabajo profundo en seguimiento de Cristo? ¿Qué estaba pasando en la sociedad? ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Que, que, que ella escucha la voz del corazón de Jesús y dice, bueno, pues tengo que participar de esta obra, participar de un trabajo eclesial. Y para eso voy a dar lectura. Este, ustedes pueden encontrar un texto que se llama, es una constitución apostólica que se llama Humanae Salutis. ¿Quién escribió este texto? Humanae Salutis, constitución apostólica. La escribió el Papa Juan, el Papa Juan veintitrés. Y, ¿cómo escribe esta constitución? Esta constitución es con la que convoca al Concilio Vaticano II. Voy a leer, voy a dar lectura a dos números, en la que hace una síntesis de lo que está viviendo el mundo, la iglesia, y que pareciera que lo escribió ayer, ¿no? Pareciera que lo escribió ayer. Si bien este texto se escribió en 1961, estamos hablando de 60 años, más de 60 años, sin embargo es tan actual, claro, la congregación ya tenía casi 20 años en ese momento, ¿no? Y entonces, este, pero ¿por qué? ¿Qué eso estaba sucediendo en la iglesia? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Por la cual muchos hombres y mujeres decidieron en ese inicio del siglo XX fundar congregaciones, fundar movimientos. Hay varios movimientos que surgen en el siglo XX. Y entonces, yo creo que estos dos números nos van a ayudar a clarificar qué estaba pasando, qué pasaba por la mente, por el corazón del Papa Juan XXIII, qué pasaba por la mente del corazón de Mamercita, del Padre Teodosio, nuestro fundador, este, y de muchos miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, voy a dar lectura a estos dos números. Dice el número tres de la humana salutis. Entonces, la iglesia, la iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la iglesia tiene ante sí misiones inmensas como en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo que se exige hoy de la iglesia es que infunda es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perene, vital y divina del Evangelio. La humanidad alardea de sus recientes conquistas en el campo científico y técnico. Hoy podemos decir cibernético también pero sufre también las consecuencias de un orden temporal que algunos han querido organizar prescindiendo de Dios. Por esto el progreso espiritual del hombre contemporáneo no ha seguido los pasos del progreso material. de aquí surgen la indiferencia por los bienes inmortales el afán desordenado por los placeres de la tierra que el progreso técnico pone con tanta facilidad al alcance de todos. Y por último un hecho completamente nuevo y desconcertante cuál es la existencia de un ateísmo militante que ha invadido ya a muchos pueblos. Este es el número tres. y el número cuatro y con esto termino. Todos estos motivos de dolorosa ansiedad que se proponen para suscitar la reflexión tienden a probar cuán necesaria es la vigilancia y a suscitar el sentido de la responsabilidad personal de cada uno. La visión de estos males impresiona sobremanera algunos espíritus que sólo ven tinieblas a su alrededor. como si este mundo estuviera totalmente envuelto por ellas. Sin embargo preferimos poner toda nuestra firme confianza en el divino Salvador de la humanidad quien no ha abandonado a los hombres por él redimidos. Más aún siguiendo la recomendación de Jesús cuando nos exhorta a distinguir claramente los signos de los tiempos. Nos creemos vislumbrar en medio de tantas tinieblas no pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas de tiempos mejores para la iglesia y para la humanidad. el mismo progreso técnico que ha dado al hombre la posibilidad la posibilidad de crear instrumentos terribles para preparar su propia destrucción ha suscitado no pocas interrogantes angustiosas lo cual hace que los hombres se sientan actualmente preocupados para reconocer más fácilmente sus propias limitaciones y para desear la paz para comprender mejor la importancia de los valores del espíritu y para acelerar finalmente la trayectoria de la vida social que la humanidad con paso incierto parece haber ya iniciado y que mueve cada vez más a los individuos a los diferentes grupos ciudadanos y a las mismas naciones a colaborar amistosamente y a completarse y perfeccionarse con las ayudas mutuas ¿qué nos dice? ¿qué nos dicen estos dos textos? estos dos números este nos refleja la realidad la vida que vive la humanidad hoy los hombres y las mujeres de a pie en este mundo ¿no? por eso les decía que cuando el papa Juan 23 convoca al concilio vaticano segundo lo hace con esta constitución apostólica que estaba viendo el papa estaba viendo el papa una sociedad una iglesia las familias en decadencia fragmentadas este estragos de la guerra el desequilibrio de la repartición equitativa de la riqueza etcétera 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 es decir estaba viendo un mundo convulsionado la pregunta en el fondo es decir ¿por qué han pasado 60 años y la realidad es tan tan actual lo que describe el papa Juan 23 pues porque ha faltado este trabajo ha faltado el el hacernos cargo el hacernos cargo de nuestra vida y de la historia ¿no? entonces ¿qué visualizó Mamercita este en en esta realidad que nos está describiendo el papa pues yo creo que visualizó este tres aspectos importantes que la madre rosa enunció uno una manera importante de de aportar nuestro trabajo misionero nuestro trabajo en el día a día es la educación sin duda formar jóvenes formar niños hombres y mujeres este en el tema de la educación es una gran responsabilidad porque tenemos en nuestras manos un material humano un material espiritual y por eso el tema de la educación para las nosotras para las misioneras y nosotros los misioneros es un tema importante es un tema nodal ¿no? como como los pueblos caminan como los pueblos pueden salir adelante no se hace por decretos ni por leyes este sino por una formación de la vida y de la conciencia una formación de seres humanos de personas así es como se se transforman las sociedades ¿no? no 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 es no es por un decreto sino por una acción y entonces la acción educativa sin duda es un amplio un campo amplio de misión este que tenemos ¿no? es una gran responsabilidad tener tener en nuestras manos la formación de profesores de alumnos de papás de familias ¿no? en el campo educativo yo creo que ahí tenemos un camino importante ¿qué nos ha traído la modernidad? la modernidad también nos ha traído muchas cosas pero una en particular son la esperanza de vida este por la ciencia pues hoy los seres humanos hombres y mujeres tendemos a vivir más años porque tenemos el auxilio de los medicamentos del avance científico etcétera etcétera una atención hospitalaria ¿no? y entonces la esperanza de vida en las naciones en nuestros pueblos ha crecido y entonces también la atención a los adultos mayores la atención a los adultos mayores un campo grande de misión un campo amplio de misión y hay muchos países incluido el nuestro en algunos lugares en algunas parroquias muy concretas sobre todo en las urbes en las ciudades la población está siendo adulto mayor y entonces ahí es un campo amplio bastante amplio de trabajo ¿qué hacer con un adulto mayor? ¿cómo cómo no desplazar el trabajo y la vida de un adulto mayor? ¿cómo seguirlo haciendo incluirlo en la vida diaria de una familia de un hogar de una parroquia de una sociedad de un pueblo ¿cuál es el aporte de los adultos mayores? yo creo que todos en ese sentido tenemos una experiencia muy amplia ¿no? ¿qué aporta un adulto mayor en una sociedad en una familia? aporta la sabiduría aporta la paciencia aporta la escucha aporta la contemplación y lo que yo suelo decir ampliamente de un adulto mayor es que aporta su fecundidad un adulto mayor ya no podrá ser productivo como un joven de 20 30 40 50 años pero un adulto mayor puede tener una vida fecunda y entonces es un campo que no podemos descuidar qué atención y cómo incorporamos cómo incorporamos al adulto mayor en el en el trabajo en el trabajo pastora en el trabajo del día a día la madre rosa decía un tercer elemento que estaba en la mente de mamercita el cuidado la atención y el amor por los sacerdotes todo el siglo veinte y ahorita que ya estamos en el siglo veintiuno la persona de la figura del sacerdote es una figura que está en constante vulnerabilidad en constante desafío en constante fragilidad por qué por qué decir esto porque en la medida que las sociedades han avanzado han crecido pues han desplazado han desplazado de la cultura de la vida diaria han desplazado a Dios y entonces el sacerdote es un líder de una comunidad pero el sacerdote sigue siendo hijo hijo de su tiempo de esta bueno no se no no se ve del perdón sigue siendo hijo de su tiempo de esta descripción que el papa Juan veintitrés nos describe o sea los sacerdotes venimos de este tipo de sociedad ¿no? de una sociedad fragmentada de una sociedad atea por qué no decirlo de una sociedad en donde el núcleo familiar se ha desconfigurado ¿no? y entonces este de ahí de esa realidad familiar eclesial social de ahí salimos nosotros los sacerdotes entonces la persona del sacerdote vive con una fragmentación y una serie de fragilidades que necesitan un mayor acompañamiento un mayor acompañamiento de la comunidad ¿no? el papa el papa este francisco en la evangelia gaudium ¿no? él dice cuáles son las tentaciones cuáles son las tentaciones de un agente de pastoral ¿no? y entonces cuáles son las tentaciones que puede tener un sacerdote en la vida de él pues la autosuficiencia el no saber trabajar en equipo el ser autoritario ¿no? este el no no saber trabajar en sinodalidad compartir ¿no? compartir las responsabilidades ¿no? el el cargar el cargar con el trabajo y la vida de una parroquia y eso no lo puede hacer nunca un ser humano solo aislado ¿no? y entonces si a las inconsistencias a la fragilidad de un sacerdote se le añade que ha habido una ausencia un alejamiento de una comunidad que acompaña que apoya que cuestiona que pregunta que ama que se preocupa por el sacerdote entonces este puede quedar seguir quedando en una situación de mayor vulnerabilidad entonces estos tres elementos estos tres elementos este así muy puntuales sencillos que la madre Rosa María nos puso a la mesa sobre el trabajo de Mamercita y desde su visión de por qué fundar una congregación de religiosas una congregación de religiosas sostenidas desde la oración sostenidas desde la eucaristía sostenidas de una relación profunda íntima con el corazón de Cristo es de donde vamos a poder aportar vamos a poder aportar en la educación de la infancia de los niños de los jóvenes de los de los adolescentes solamente nutriéndonos de una espiritualidad eucarística profunda de las virtudes del corazón de Cristo es como podemos aportar también en un acompañamiento incorporar a los adultos mayores esa es una realidad que está se está dando en todas nuestras parroquias en todas nuestras comunidades como me presentaba la madre Feli yo colaboro aquí en la sagrada parroquia de la sagrada familia pues una parroquia fundada por nuestro padre fundador el padre Teodosio por varios sacerdotes de nuestra congregación es una comunidad hemos trabajado una comunidad muy querida por nosotros y somos también correspondidos por el amor que la comunidad nos tiene este pero yo crecí por ejemplo yo crecí en esta parroquia yo nací en esta parroquia y sigo viendo a personas integradas en la pastoral desde cuando yo me incorporé a este trabajo lo cual significa que son adultos mayores que han sido fieles son adultos mayores que siguen siendo fecundos son adultos mayores que siguen siendo misioneros no este y es a lo que nos invita el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium a que nos invita a cuidarnos de todas las tentaciones que tenemos los agentes de pastoral digo no quiero hacer de esta este compartimento una clase de documento pero en el documento nos dice cuáles son nuestras tentaciones como agentes de pastoral segundo que no perdamos la alegría el entusiasmo la frescura la frescura de iglesia de familia de sacerdote de religioso de religiosa de laico de joven de niño de adolescente de adulto mayor no perdamos esa frescura en nuestro trabajo misionero no este es una invitación constante y y en todas nuestras parroquias como les decía la mayor población es adulto mayor este en muchos países ha disminuido los nacimientos y como la esperanza de vida ha crecido se ha ampliado pues nuestras parroquias nuestras sociedades hay muchos adultos entonces nosotros como iglesia debemos saber que en el adulto mayor hay un campo de misión ahí de escucharlos con paciencia incorporarlos no descalificarlos no desintegrarlos no relegarlos no abandonarlos no al adulto mayor se le incorpora se le abraza se le pide opinión se le se le escucha perdón se le escucha se le se le invita a participar y se aprende de la fecundidad que un adulto mayor tiene para el trabajo ¿no? este y otro campo importante este también vale la pena ¿no? y el Papa Francisco nos invita mucho nos invita mucho también desde esta perspectiva el descubrir la santidad de la puerta de Alá de los vecinos ¿qué significa descubrir la santidad de la puerta de Alá ¿no? la madre la madre Fili habló de Carlos Acutis y lo mismo podemos decir de Santa Teresa del Niño Jesús y lo mismo podemos decir de tantos santos que transformaron su pequeño entorno a eso estamos invitados en nuestra misión como bautizados no vamos a reformar la iglesia ni a reconstruirla como Francisco que también la madre nos la madre Rosa nos nos mencionó no no vamos a ser los franciscos de Asís de restaurar y de restituir nuestra iglesia tampoco vamos a ser los Ignacios de Loyola ni los Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila no ni Tomás de Aquino ni Agustín pero si podemos ser si podemos ser esos seres humanos bautizados que toman en serio su bautismo que toman en serio su seguimiento de Cristo con una espiritualidad y en este día nos invita quienes nos estamos conectando en este canal desde el espiritual corazón de Jesús desde la vida de Mamercita se nos invita a ser esos santos de la puerta de al lado este no vamos a transformar a lo mejor todo el entorno grande la sociedad del país pero basta con transformar el entorno de nuestro alrededor y más precisamente basta con transformar nuestra propia persona ¿no? este ¿qué es lo que nos aporta Mamercita que es lo que nos aporta Carlos Acutis que es lo que nos aporta Teresa del Niño Jesús que nos aporta San Juan Pablo segundo que es lo que nos aportan ellos el ver en sus vidas como las cosas pequeñas las diarias las cotidianas este empezando por una primera primera experiencia dejar que el evangelio entre nosotros y hacerlo vida y ahí en el pequeño círculo en el pequeño espacio en el que nos movemos ahí ahí estamos invitados a ser santos a ser misioneros con alegría sin perder la esperanza esta descripción la descripción que hace el Papa y lo que podemos pensar hoy en día podemos decir este que que la realidad es tan que nos desborda que no podemos hacer mucho ante esta realidad no no hay que perder la esperanza y no hay que desanimar basta con que cada uno de nosotros decida hoy hoy yo quiero seguir a Cristo porque es la invitación que me ha hecho con el bautismo y si quiero seguir el ejemplo de Mamercita ella nos está proponiendo yo hoy lo he reducido en tres campos de trabajo y de misión la educación invertirle esfuerzo invertir dedicación invertir tiempo a la niñez a la infancia que va a ser el mundo del mañana segundo aprovechar e incorporar a los adultos mayores de forma ya un campo amplio en las parroquias y en la sociedad y tercero el acompañamiento a los sacerdotes y el ejercitar también nuestro sacerdote nuestro sacerdocio bautismo la madre decía bueno desde desde el acompañamiento en los seminarios ¿no? ¿de dónde surgen los sacerdotes de las familias? ¿de dónde va a nacer una vocación de la experiencia y de la fe de una familia? no de otro lado no entonces todos tenemos la responsabilidad también de acompañar a una vida sacerdotal y es una vida sacerdotal que somos compañeros de camino es un don es una gracia y quienes tenemos esa gracia de ser sacerdotes sabemos que nuestro sacerdocio se lo debemos a la comunidad se lo debemos a la eclesialidad pues yo les agradezco que me hayan invitado yo les agradezco que este podamos haber compartido esta este día en este mes de octubre mes de las misiones y pues eso sería lo que yo quisiera quiero compartir en esta tarde muchas gracias por su atención y este que Dios me la siga bendiciendo gracias 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 Pablo Armando gracias por haber aceptado esta invitación que nos dio mucho gusto tenerlo con nosotros escuchar su reflexión tan objetiva tan amplia y sobre todo tan videncial creo que a todos nos deja pues un cuestionamiento para hacernos todos podemos preguntarnos ¿cómo me estoy incorporando o cómo estoy incorporado o incorporada a la gran misión de la iglesia a la misión de evangelizar a la misión de transformar este mundo desde nuestro entorno tal vez no somos llamados a vivir una misión extraordinaria como ya mencionábamos en los santos pero nuestra misión de cada día nuestra misión ordinaria como parte de esta iglesia en camino sinodal cuál es nuestra participación cómo le estamos respondiendo al señor gracias padre Armando por su reflexión que nos ha dejado muy enriquecidos nos seguirá ayudando gracias a ustedes por invitarme gracias a ustedes por invitarme bueno y pasamos a un momento también ya de de oración nos invitamos a a escribir sus intenciones en el chat encomentándose a sierva de Dios María Amada que ella sea hoy nuestra intercesora que le pidamos por su intercesión algún favor una gracia a nuestro señor al corazón de Jesús pueden escribir y en el momento de que hagamos la oración pues nos unimos todos como si fuera nuestra esa petición creo que eso es lo que fortalece hace fuerte la oración y pues de manera particular en nuestra congregación les pedimos que se unan a nosotras por la salud de nuestras hermanas enfermitas especialmente por la hermana Verónica que pues que en otro momento ha estado con nosotros y ahorita necesita también de nuestra oración la hermana Verónica creo y entonces vamos siguiendo en la pantalla la oración lo que escriben ustedes ahí sus intenciones también preparamos la oración para que la vayan siguiendo podemos encomendarle cuando le encomendamos a Dios una necesidad pues lo hacemos por nombre con casos concretos y pues también pidamos de manera especial la paz del mundo el Papa nos está invitando nos está diciendo el peligro inminente que hay de una guerra nuclear y lo sabemos por las noticias entonces pidamos esta gracia María Santísima pidamos el ame al corazón de Jesús y lo invoquemos por intercesión de su sierva María María y nos invito a decir todo desde sus lugares Padre misericordioso que elegiste a tu hija María amada para que abrazada en el amor de Jesucristo tu hijo y llena de celo por la extensión del reino de amor de su corazón se preocupara toda su vida por los que sufren en especial por los más pobres y desamparados te pedimos que por su intercesión nos concedas la gracia que con fe solicitamos y la expresamos en nuestro corazón te agradecemos todos los dones que le has concedido y aquellos que por su medio quieras concederlos escucha piadoso nuestras súplicas y haznos conocer tu voluntad por Santa María de Guadaluz y los méritos de Cristo nuestro Señor amén sagrado corazón de Jesús en ti confío sierva de Dios María amada del niño Jesús ruega por nosotros y pues antes de despedirnos queremos hacerles una atenta invitación esta vez no les decimos al tema del mes siguiente porque no vamos a transmitir tema de nuestra madre la madre María amada porque vamos a participar con un evento virtual de una semana por parte de la arquidiócesis de México de la comisión para las causas de los santos de la arquidiócesis primada de México todavía nuestra causa pertenece o estaba con esta jurisdicción de la arquidiócesis entonces va a ser un evento virtual que del día siete al trece de noviembre de las cinco a las ocho de la noche cada día vamos a transmitir vamos a presenciar la tres causas diferentes la vida ejemplar de tres causas diferentes de tres candidatos a los altares entre ellos tenemos unos que son siervos de Dios cuyas causas están en la etapa diosesana otros son venerables que ya están en la etapa romana pero todavía no son beatos pero ya están reconocidas sus virtudes heroicas son venerables y otras causas son beatos y están digamos en proceso en espera de jucanonización estaremos diecinueve causas en esta semana les mencionamos el beato Miguel Agustín que es de esta quiriócesis Martin mexicano el venerable padre Pablo María Guzmán el beato Fray Sebastián de Aparicio como ven unas causas son más recientes unas más antiguas el venerable Juan fundamental sierva de Dios Cesarita Ruiz Beata Conchita Cabrera de Armira venerable María Dolores Medina sierva de Dios Marta Crislieb venerable padre Antonio de Piso venerable María del Refugio Aguilar sierva de Dios José Anastasio Díaz venerable padre José Antonio Placate y la Bastida y pues sierva de Dios María 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 de Jesús como ya les decía también estaremos y sierva de Dios María de la luz Camacho Nalaica Mártir de Pollón Can sierva de Dios Antonieta Antónieta Alquímedes perdón Antonieta Pón dije Alquímedes me equivoqué porque la relacioné con el santo que acaba de ser canonizado Alquímedes Sati ella convivió dos años en su misión en su servicio a los enfermos en Argentina como como vemos los santos pues Dios los hace y ellos se juntan o también los juntan conviven junto a los santos y se santifican aquí en la misión en comunidad sierva de Dios no siervo de Dios José Vilaseca sierva de Dios humilde Paclano y otras que todavía no se ha introducido su causa pero que están en ese proceso la madre Elisa Margarita de Ruecos y la madre María de las Mercedes Méndez como ven es una una serie de santos de diferentes épocas de diferentes condiciones pues laicos religiosos sacerdotes obispos y de diferentes tiempos entonces los invitamos a conectarse por por la página de Facebook de las causas de los santos de Dios es decir de México pero resumido causa de los santos ARQ ME X o por el canal de YouTube igual causa de los santos completo Arquidiócesis de México canal YouTube causa de los santos Arquidiócesis de México igualmente con enlace también nosotros estaremos transmitiendo nos invitamos pues a esa semana que va a ser muy interesante si no pueden estar las tres horas al día pues en algún momento o en algunos días están invitados a acompañarnos lo más que pueden repito la fecha del 7 al 13 de noviembre de 5 a 8 5 de la tarde a 8 de la noche así que tenemos suficiente tiempo para los momentos que podamos estar muchísimas gracias y aquí nos vemos dentro de un mes en este evento virtual de las causas de los santos de la Antidiócesis de México gracias muy buenas tardes y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga